Vamos siempre con el trote en la categoría clásico de cuarta, distancia 1.609 metros de la carrera Goraz Arce Villano, Darío Moneto, el driver Donanz, Lejen, Lutre, Oila, Taguerre, Emiliano, Grady, Lopase, Intenso, Barceli, Elcides, Elvimina, Anza Estatal, Galopo, Darío, Chúcaro, Arzafari, Ferruzzi, Germán. Datos del ganador, nombre Goraz Arce Villano, 2-0-1-57, promedio 1-15-56, padres Arce Tribute, madre Gora Viquín Sevillana, creador San Ramón, driver el señor Darío Moneto. Vemos la carrera. Estatal, Lutre, Safari, Sevillano, Intenso, van a buscar sus respectivos andar niveles hasta el punto de partida. Muy bien alineados, todo normal. Largaron la décima carrera, final clásico, cuarta categoría. Rápidamente con violento sprint, Lutre, sale a marcar el camino en la segunda colocación, hace lo propio Sevillano. Tercera colocación, complicaciones con Safari. En la cuarta ya se encuentra en la tercera colocación, Intenso. Desde el fondo lo hace la ejemplar Estatal. En fila india los participantes de la final del clásico cuarta categoría ingresaron a la recta principal. Por el lado interior, Lutre con Emiliano y la tagge remarcando el camino del clásico. Dos últimas atrás lo hace el de Sintra Sevillano. Sevillano, tercera colocación, viaje intenso. Cuarta lo viene haciendo Estatal desde el fondo, Safari. Siguen en fila india los participantes de esta décima carrera para abandonar el paso frente al público. Dominando la carrera el pensionista, el esturrenato de las mojarras, Lutre. En la segunda colocación con cinco sulques de diferencia lo viene haciendo Sevillano. Van a tomar contacto por última vez a la recta opuesta. En la delantera lo viene haciendo Lutre. A largo camino va descontando metros Sevillano al puntero. En la tercera colocación lo viene haciendo Intenso. Tres sulques más atrás se desempeña Estatal. Acortando la diferencia a largo camino Sevillano al puntero Lutre. Los participantes del clásico de cuarta categoría tomaron contacto con la señal de marcatorio de los últimos 500 metros de carrera. Palma, palma al puesto de vanguardia. Sevillano por el centro de la pista, por el lado interior domina la cuerda Lutre. A largo camino se viene el ejemplar Intenso. Y así volcaron el ingreso al tiro derecho final. En estos instantes la vanguardia lo hace Sevillano. En la segunda colocación quiere atropellar al puntero Intenso. En la tercera por el lado interior hace lo propio Lutre. 150 metros finales. Se va a imponer en el clásico de cuarta categoría. Sevillano con Darío Moneto. Cuatro más atrás dos. Cinco cruzaron el disco. Cuarto, número uno estatal. Tiempo empleado por el ganador. Dos minutos, cero un segundo, cincuenta y siete centésimas. Promedio uno, quince, cincuenta y cinco. Marcador oficial. Y se paga cuatro, dos, cinco, uno. Ya se encuentran el recinto de los ganadores. El que se adjudicó el clásico de cuarta categoría. Coral Sevillano. Representó la Estud Santana de Sintra. También para su conductor, Darío Moneto.